Oración al Ángel de la Guarda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Ángel de mi Guarda, oh médico compasivo, enséñame el remedio y dame el auxilio para curar mis malas costumbres y tantas miserias que oprimen mi alma. Te pido que por intercesión de María, me alcance de Dios un verdadero espíritu de mortificación, con el cual domine mis malas pasiones y la sensualidad, y que obtenga la paz y la libertad de espíritu, juntamente con las demás virtudes. Igualmente, Santo Ángel de mi Guarda, te pido las gracias necesarias para mi santificación. Oremos. Ángel santo amado de Dios, que después de haberme tomado por disposición divina bajo tus cuidados, jamás te canses de defenderme, de iluminarme y de dirigirme. Te venero como protector y te amo como custodio. Me someto a tu dirección, te ruego por amor de Jesucristo y te suplico que si alguna vez soy ingrato y sordo a tus inspiraciones, no por eso me abandones. Al contrario, ponme pronto en el recto camino. Enséñame si soy ignorante, levántame si he caído y sosténme si estoy en peligro. Condúceme al cielo para allí alabar y bendecir a Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.